Cuando iniciamos, iniciamos nada más que en un container que estaba en el patio, tierra por todos lados. Y esto para prácticamente un palacio. Las maestras vienen diferentes, con más ganas de trabajar. Encuentra su grado iluminado, porque antes las paredes eran marrones, ahora pintaron todo más claro, el piso, el porcelanato que pusieron, una belleza. La verdad que para nosotros pusimos la prioridad en los barrios y en las escuelas, los jardines, que es lo más importante. Que los chicos estén acá, estén cómodos y como bien decía, siempre uno en cualquier ámbito uno se desempeñe, si es lindo uno trabaja mejor, si es lindo uno estudia mejor, tiene más ganas de venir. Es lo mismo venir, tener la escuela, las luces, el ventilador, que las cosas funcionen, el patio para hacer gimnasia, que como era esto antes que era un container, era un obrador. Y tan importante lo que hablábamos recién del tema cultural. Y bueno, acá en la escuela es donde se enseñan valores, donde se enseña no solamente a aprender a sumar y a escribir, simplemente a convivir y a... Y bueno, lo que hablábamos con los chicos, ahora que cuiden también la escuela porque cuesta mantenerla. Lo están haciendo, lo están haciendo. Así que bueno, felicitaciones. Están felices, muchísimas gracias. 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 Gracias.